pero no buenos días a todos a todas bienvenidos al lugar de la memoria vamos a empezar nuestra visita virtual en un ratito muchas gracias a todas a todos por su puntualidad buenas tardes bienvenidos y bienvenidas al lugar de la memoria y la tolerancia y la inclusión social mi nombre es cintia yo formo parte del área educativa y hoy nos encontramos justamente dentro de la muestra permanente virtual para poder realizar nuestra visita testimonial junto a consuelo gerí muchísimas gracias a todos y a todas por su participación también a través del chat antes de comenzar esta visita quisiéramos hacerles presente que nuestras visitas testimoniales cuentan con justamente su participación esta participación que pueden hacer a través del chat con sus preguntas o también en la parte final vamos a tener un momento para hacer preguntas al consuelo y también aperturar este diálogo para ello solamente tienen que utilizar la herramienta de levantar la mano así como también pueden hacerlo a través del chat en caso tengan algún problema de conexión también por favor indicárnoslo a través del chat si es que estamos emitiendo algún video y nos está viendo de una manera pues estable por favor indicarnos entonces luego de hacer estas indicaciones una vez más les agradecemos bastante su participación dentro de esta visita y aquí tenemos a consuelo participando con nosotros nosotras el objetivo justamente de esta visita se encuentra dentro del marco del Internacional de la Diversidad Cultural y es por esa razón que vamos a reconocer las estrategias de resiliencia de las personas que se desplazaron forzosamente durante el periodo de violencia y que justamente ese desplazamiento va a traer diversos o va a visibilizar diversas problemáticas con respecto a el respeto a esta diversidad cultural justamente a través del testimonio de consuelo vamos a vincular nuestras memorias a través de las diferentes expresiones culturales y es por esa razón que consuelo está aquí vamos a presentar a consuelo y el gran trabajo que he estado realizando hasta ahora para ello consuelo te vamos a solicitar si podías prender tu cámara por favor para que puedan ya nuestros participantes claro claro cintia muchas gracias vamos a presentar a consuelo y su gran trabajo consuelo estudió odontología en la Universidad Nacional San Luis González así mismo estudió docencia en el Instituto Pedagógico de Pukio en Ayacucho ella se ha desarrollado también como artista brindando conciertos y clases didácticas de canto en quechua tanto en Europa participaba en diversos eventos en Latinoamérica y en diferentes regiones en nuestro país asimismo ha participado como traductor en el documental de música Hachkaren Mirakmi sigo siendo del cineasta peruano Javier Corcuera y actualmente estudia la maestría en antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bienvenida a esta visita consuelo muchas gracias gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que se han conectado los que han entrado a esta visita virtual muchísimas gracias para las personas que nos visitan por primera vez el lugar de la memoria de la tolerancia y la inclusión social tiene como objetivo fortalecer a través de la defensa de los derechos humanos la democracia y es justamente a través de esta visita que vamos a poder justamente conocer el testimonio de consuelo así como también en qué contexto se desarrolla este periodo de violencia para ello vamos a comenzar justamente nuestra primera parada que es la sala de orígenes de la violencia esta sala tiene como objetivo que nosotros nosotras podamos a reconocer justamente a través de diferentes herramientas ¿sí? cuál es el contexto en el que se desarrolló este periodo así como también poder reconocer las causas y posteriormente también cómo es que eso se desarrolla o se visibiliza en diferentes regiones entonces para ello vamos a utilizar esta herramienta que tenemos aquí que es la línea de tiempo vamos a ubicarnos en esta línea de tiempo para poder reconocer los periodos en los cuales se desarrollan los gobiernos que se desarrollan en este periodo ¿no? y Consuelo también nos va a comentar a través de esta línea de tiempo qué estaba pasando ¿no? en su vida familiar en su contexto dentro de su ciudad ella nos va a contar también dónde es que ella se encontraba cuando era niña durante estos años entonces para ello tenemos esta herramienta que es la línea de tiempo y también los vamos a invitar a ustedes a que puedan contextualizar también la línea de tiempo a través de sus memorias para ello tenemos justamente parte de esta línea de tiempo con algunas fechas específicas ¿no? tanto durante el gobierno Fernando Velaón de Terry como el gobierno de Alan García y los gobiernos de Alberto Fujimori entonces vamos a hacer una pregunta que es justamente ¿qué estaba sucediendo? ¿no? o ¿qué estaban realizando según sus memorias y recuerdos durante esas épocas? ¿no? vamos a dejar esa pregunta para que la podamos responder en el chat ustedes como como participantes puedan interactuar con nosotros a través del chat así mismo también Consuelo nos va a comentar a través de de esta línea de tiempo cuáles son sus memorias o recuerdos durante estos años ¿entonces empezamos? sí gracias bueno este en aquella época de 1980 82 antes de que empezara ¿no? este el conflicto armado la familia mi familia vivía en este pueblo de Paucaray muy tranquilos con actividades cotidianas que el pueblo realizaba de en la agricultura y en la ganadería mi papá era docente de la escuela primaria y realmente este teníamos una vida apaciguada y de pronto irrumpió las fuerzas armadas antes claro el terrorismo y y básicamente puntualmente a mi padre lo amenazaron la casa amaneció de pronto con pintas amenazándolo de muerte y y mi padre bueno tuvo que salir de una forma violenta ¿no? con toda la familia entonces este fue una época realmente difícil para las familias y y bueno y desnuda pues ¿no? en aquel momento la precariedad del estado ¿no? del abandono del estado porque cuando pasa esta situación de conflicto tan difícil para tantas familias los pueblos más afectados han sufrido terribles consecuencias de desplazamiento ¿no? el desplazamiento que desnuda a un estado que no provee soluciones sino más bien de un estado insensible ¿no? al dolor entonces eso es lo que yo recuerdo de niña cuando mi padre tuvo que salir con mi mamá embarazada con 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 bebés en el brazo porque nosotros somos 11 hermanos entonces mi madre en aquel momento estaba embarazada de uno de ellos tenía un bebé de dos años o sea fue fue muy difícil y para salvaguardar nuestras vidas mi padre tuvo que salir caminando a escondidas hasta un pueblo cercano a cinco horas de caminata y y de ahí poder salir a la costa ¿no? y este y no solamente sufrimos la la violencia de de este conflicto armado sino sufrimos la violencia también de la indiferencia la violencia de ser quechualantes la violencia por ser también mujer campesina mi mamá ¿no? y yo de niña me acuerdo mucho que cuando llegamos a a a a Lima porque eso fue el punto primero este por por quechualantes porque éramos provincianos nos sentimos estigmatizados ¿no? por mi madre que vestía diferente o sea lamentablemente la violencia está latente en todo momento o no solamente la violencia política como digo sino la violencia del día a día de racismo de de sexismo yo creo que esta historia es muy muy común y muy repetitiva en muchas familias ¿no? entonces este pienso que como actores sociales ante esta situación que además no ha pasado porque a pesar del tiempo a pesar de tantos años seguimos sufriendo las consecuencias esa esa violencia todavía late en nuestro cuerpo ¿no? es lo que yo siento y es lo que yo creo que mucha gente está sintiendo todavía ese silencio que que tenemos por tantos años por la vergüenza por ser estigmatizadas o estigmatizados todavía todavía lo sentimos y yo creo que es hora de decir las cosas es hora de hablar y de compartir nuestras experiencias muchísimas gracias Consuelo es justamente muy importante reconocer cómo es que estas memorias estos recuerdos van a ¿no? concluir con este periodo así como también reconocer el lugar donde tú te encontrabas en este caso del distrito de Santiago de Paucaray aquí tenemos unas fotografías ¿no? que nos has enviado ¿no? podrías comentarnos un poco también ¿cómo era tu vida en ese momento? esa es este esa es la plaza qué bonita esa foto ya Paucaray ya no está así la plaza ha cambiado uno de los alcaldes de hace como hace como 10 años tumbó esa iglesia que que vemos en aquella foto y lamentablemente ya no está así ahí al costado de la iglesia de la torre esa era esa era la dirección de la escuela primaria donde mi padre trabajaba en el primer piso y en el segundo piso funcionaba la el telégrafo el ¿no? ahí se mandaban las telegramas y todo eso entonces era esa casita era muy importante y está en mis recuerdos porque me acuerdo mucho que que mi papá siempre estaba con las puertas abiertas y la escuela estaba a este lado en la foto no se ve pero estaba al lado izquierdo de la plaza estaba la escuela primaria y mi casa estaba acá al lado derecho entonces era como era como el pueblo era como mi casa o sea todo el pueblo yo sentía que era como que dueña de todo el pueblo o sea daba esa sensación de familiaridad ¿no? o sea todos nos conocíamos todos nos saludábamos como sucede en todos los pueblos pequeños entonces este bueno yo era ya se imaginarán yo vivía allí y la escuela estaba al frente de mi casa mi papá era el director de la escuela entonces era como como muy lindo un recuerdo muy muy bonito y ya se imaginarán también por eso el impacto de la violencia rompe esa dinámica ¿no? esa dinámica que 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 pienso que tiene un impacto tan grande que que creo que hasta ahora no nos hemos dado cuenta como sociedad o como estado de cómo sanar esas heridas emocionales esas heridas que que hasta ahora nos pasan la factura ¿no? entonces es hora de tal vez de repensar de que de pedir garantías para que no se repita la historia cómo hacer para ser más conscientes también ¿no? como ciudadanos cómo hacer para que los actores sociales como somos los artistas como son las universidades intervengan y interactúen con la sociedad civil o sea es es realmente es muy conmovedor recordar esto perdona gracias consuelo ha sido muy importante justamente recordar a través de la fotografía ¿no? algo que justamente habíamos estado conversando de manera anterior ¿no? cómo es que vemos la vida en la comunidad ¿no? también cómo formamos parte de esa comunidad y en este caso tú has mencionado a tu padre y la labor de tu padre dentro de la educación entonces nosotros nosotras vamos a ingresar también a hablar de ese tema porque fue uno de los podríamos decir derechos que se vulneró muchísimo durante este periodo no sólo por el presupuesto menor que tenía la educación ¿no? la crisis en ese sector sino también cómo repercute en los diversos distritos de otras regiones ¿no? en las zonas rurales a diferencia de las zonas urbanas entonces para eso vamos a retornar a nuestra muestra permanente no sin antes preguntarle a nuestros participantes si alguno de ellos o de ellas quiere intervenir con sus memorias esta línea de tiempo ¿no? Consuelo nos ha dado el pie a este ejercicio de recuperación de estas memorias queremos saber si alguno de ustedes también quisiera aportar con sus memorias durante esos años en el caso de que alguno de nosotros quizás no hayamos vivido este periodo quizás contarnos si tienen alguna relación si sus padres les han contado sus abuelos o también si es que ustedes han leído en vez de algún documental ¿no? pueden hacerlo a través de chat o también pueden aperturar el micrófono si es que desean participar ¿Cintia? ¿Por acá? ¿Sí? tenemos a alguien que... Jorge Antonio ¿verdad? Sí, ¿cómo está Cintia? Ah, te escuchamos Jorge Antonio Sí, bueno yo soy docente ya 33 años en docencia y yo recuerdo mucho la etapa de acá en Lima toda una especie de situaciones ¿no? de la época de terrorismo a partir de los 80 y yo como docente un poco que reflexión ¿no? sobre esta situación y cuando he ido a LUM como dos, tres veces te puedo decir que la primera vez que fui, vi, visité LUM yo salí totalmente chocado impactado ¿no? porque guarda todo una todo esto de la comisión de la verdad todo este estudio que sé que acá está toda casi la investigación de alguna manera nos revela la situación difícil que vivimos todos los peruanos el éxodo de peruanos a otros países la persecución quizás hasta política en esos tiempos pero yo creo yo que es muy importante que esta este momento nos ayude a tomar conciencia de esta época difícil ¿no? esta época de 1980 hasta el año 2000 y que sigue la secuela sigue la secuela porque he estado participando de foros sobre derechos humanos y hasta la fecha siguen habiendo desaparecidos y hasta la fecha y el estado también tiene una responsabilidad porque tiene que indemnizar pero aparte de esto yo creo que nos debe llevar una reflexión a nosotros para poder de alguna manera contagiar a muchas personas que no saben esto esta esta biografía o esta biografía dentro del LUM para poder crear un estado de conciencia y de alguna manera poder tomar decisiones yo creo que necesitamos nosotros los peruanos recordar este momento para poder decir no no a la repetición de esta historia difícil dramática y bueno yo como docente tengo la obligación de que niños joven niño de quinto sexta primaria de Corintios Vídeo Salvador crearle un estado de conciencia totalmente imparcial y haciendo que estos niños se revaloren a sí mismos que se empoderen y que aprendan la historia de lo difícil que vivimos yo creo que a partir de ahí estos niños van a crear un conciencia y van a querer más el país necesitamos querer a nuestra patria queremos tenemos que deponer nuestros intereses pero sobre todo querer el Perú pero querernos de verdad yo creo que este esta este momento a mí me lleva a reflexionar eso a querer más el país gracias muchísimas gracias Jorge Luis interesante tu posición como docente porque justamente vamos a ingresar a hablar sobre ello y antes Mili también quería comentarnos un poco sobre su memoria experiencia Mili sí muchas gracias buenas tardes gracias Cintia y gracias Consuelo por por lo que has compartido desde desde realmente desde esa sinceridad desde desde esa apertura y desde esa valentía considero yo tu testimonio y te lo agradezco mucho creo yo que toda la situación que hemos vivido nosotros de cerca de lejos unos más cerca de otros de todas maneras nos toca y creo yo que no puede haber reconciliación si no existe primero verdad siempre debe haber verdad y la verdad nos resignifica y creo que el LUM en ese sentido hace un gran trabajo porque permite mostrar la verdad y yo particularmente en esas épocas pues todavía estaba en la escuela en el colegio pero pues les quiero compartir que mi papá fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Perú y él ha tenido una injerencia bastante grande en la lucha social y mi hermana ya era casi por ser docente de la Universidad de San Marcos y San Marcos ustedes saben que estuvo bastante convulsionada por la política y creo yo que los recuerdos que todos tenemos son bastante dolorosos como lo mencionó Consuelo las heridas están latentes solo que hemos aprendido a caminar con ellas tratando de verles el lado de poderlo transmitir a las siguientes generaciones para que esto no se olvide y no vivir en un tema de victimizarnos pero sí de entender que esto es parte de nuestra historia yo actualmente soy psicóloga trabajo en un proyecto social comunitario y pues sí me tocó vivir un poco en San Marcos en mi época de estudiante toda esta situación de violencia y guerra y guerra interna ¿no? entonces he leído mucho también y sigo leyendo sobre temas de la violencia política que vivimos situaciones que realmente son muy desgarradoras tal como creo que Consuelo tendría mucho más que contar pero entiendo que es un espacio también muy privado tuyo Consuelo y sin embargo creo que abrir estos espacios es muy importante para poder seguir planteándonos la forma de seguir caminando de forma que construyamos a partir de estas experiencias pero quiero como volver a resaltar que todo debe partir de la verdad de la verdad y de acompañarnos en esta verdad muchas gracias gracias a ti Emilie gracias a ti por tus palabras y bueno también agradecerte porque también compartes como profesional como psicóloga lo que has visto ¿no? yo desde el punto de vista de la salud mental de ese acompañamiento que deberían de haber tenido desde el inicio los que han sufrido esta violencia por ejemplo los desplazados ¿no? esa ausencia de los profesionales que tendrían que haber acompañado me parece muy lamentable porque hasta qué punto el Estado y la misma sociedad la salud mental no consideran como un como un punto muy importante para el desarrollo integral ¿no? de la salud yo creo que el acompañamiento de un profesional de la salud mental sería muy importante puesto que y sobre todo para la comunidad quechua hablante yo me pongo en el lugar de las de las mujeres y varones y niños quechua hablantes cuando un profesional de la salud de cualquier especialidad va hablando en español o sea no es igual atender a un a un quechua hablante sin entenderlo en su idioma o sea es muy difícil yo también soy profesional de la salud y y me doy cuenta perfectamente de esas carencias que los profesionales tenemos yo soy quechua hablante y me acuerdo y me y mis pacientes quechua hablantes se sienten en en confianza cuando yo los atiendo pero también he visto acompañando a otros profesionales por ejemplo en el Cusco en una campaña que hice una ginecóloga que 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 atendió a una quechua hablante a una campesina en el Cusco y no la entendía la la campesina le decía me duele me duele aquí el 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 útero no sé se agarraba en la barriga y la y la ginecóloga como no entendía quechua agarró y dijo no no te entiendo no te entiendo ven con alguien que pueda ayudarte pero esta pobre señora no tenía nadie que le traduzca ¿no? entonces yo creo que son son problemas que deberíamos de de como como población civil también reclamar también para que ese estado se acerque un poco con un poco de sensibilidad para para que los profesionales también tengamos las herramientas necesarias y poder llegar bien a estas a estos pacientes ¿no? a estos pacientes que se sienten tan vulnerados en sus derechos muchísimas gracias Consuelo y a a todos todas por su participación hemos estado leyendo y les agradecemos también que quieran compartir esas memorias y recuerdos y hemos llegado a la siguiente sala que es la sala de la violencia y el ámbito educativo hemos estado mencionando acerca de cómo es que se vulneran estos derechos tanto como lo han mencionado en la parte de la salud ¿no? como también tanto la salud física como la salud mental y en este caso también cómo este derecho que es la educación se vio vulnerado entonces para ello tenemos esta sala en donde se va a visibilizar cuál era la condición ¿sí? de los colegios ¿sí? públicos dentro de las zonas rurales y las zonas urbanas así como también la incidencia de los grupos subversivos dentro de estos espacios entonces los vamos también a invitar a participar acerca de a qué consideramos o por qué consideramos ¿no? o qué consecuencias trajo en este caso la violencia a la educación y para ello también Consuelo nos va a comentar acerca de qué sucedía en Ayacucho en esos años con respecto también a la profesión de su padre que ya nos acaba de comentar que también era docente Consuelo escuchamos bueno sí los profesores en aquella época fueron amenazados particularmente ellos porque los profesores cumplían varias labores eran una autoridad no solamente como profesores de aula o en este caso mi papá como director sino mi papá también cumplía la función de de juez la función de de abogado entonces eran como un profesores multi oficio que que por por saber leer y escribir ayudaban en todo sentido a la comunidad quechua hablante en este caso que no sabía leer ni escribir entonces por ello además han sido amenazados porque al acceder a la educación ellos tenían un estatus que no les gustaba mucho a los a los terroristas ¿no? entonces este yo creo que ellos los profesores fueron como los primeros los primeros en sufrir la violencia directamente ¿no? y por ende sus alumnos porque claro cuando los profesores son desplazados a la fuerza los alumnos quedan como huérfanos los alumnos interrumpen sus saberes su formación escolar y muchos de ellos son captados sabemos que han sido captados por por los terroristas y llevados a la fuerza secuestrados ¿no? y y de alguna forma este llevados yo creo que en la mayoría de los casos a la fuerza a la fuerza es el caso por ejemplo de muchos jóvenes de Zoras de Zoras es un pueblo que está muy cerca a Paucaray otro distrito donde mi hermana en aquella época que justo cuando mi papá lo amenazan mi hermano mi hermana estudiaba en el colegio de Zoras porque en el colegio en Santiago de Paucaray solamente existía hasta esa fecha la primaria la escuela primaria y entonces a cinco horas en Zoras estaba ya el colegio secundario y una de mis hermanas en aquella época ya cursaba el primer año de secundaria entonces por ejemplo ella cuenta de que cuando entraron los ¿no? los subversivos se llevaron a un montón de muchachos jóvenes de colegio y muchos de ellos lograron escapar ¿no? y una de ellas fue mi hermana que escapó porque no solamente llevaban secuestrados a los chicos varones sino a las chicas ¿no? a las mujeres también y las mujeres por supuesto no solamente para formar sus filas sino y así imaginarán ¿no? a las mujeres servían de objeto sexual muchas veces para este grupo subversivo ¿no? o sea siempre las mujeres es como que las mujeres sufrimos no sé si decir más violencia pero es como estamos más más vulnerables en ese sentido ser violentadas por todas partes ¿no? constantemente históricamente y bueno y mi papá cuando ya lo desplazan lo sacan de Paukaray felizmente él se estabiliza en Puccio ¿no? como profesional como profesor y continúa sus labores profesionales en el distrito de Puccio provincia de Lucanas que es otra provincia de Ayacucho y de alguna forma tratamos ¿no? como familia de adaptarnos ¿no? a esta nueva realidad una realidad que es totalmente diferente aquí es que yo este siento la la discriminación la discriminación primero por ser este por ser foránea ¿no? por ser foránea y y la discriminación por por no tener nada porque así como nosotros muchas familias han salido de sus lugares donde han tenido casas han tenido chacras han tenido animales y de pronto te sacan de ese confort y te llevan a un lugar donde donde te sientes desolado no tienes nada y de pronto vives no sé pues en un cuarto o dos cuartos te adaptas como sea a esas condiciones tan difíciles ¿no? y eres estigmatizada y violentada también por eso por ser pobre o por no vestir bien o porque porque vistes solamente diferente a ellos o por tu forma de hablar entonces este pues es es muy difícil muy difícil han sido situaciones difíciles pero pero creo que creo que también la parte la parte positiva por así llamarlo este hizo ¿no? que estos estos hechos tan violentos también nos hicieran más fuertes ¿no? nuestras madres en este caso mi madre particularmente yo la he visto luchar de una forma admirable adecuarse a estas situaciones nuevas y y hacer cosas que nunca había hecho antes para para sacarnos adelante ¿no? realmente las mujeres han tenido un papel fundamental en la en afrontar esta parte difícil de la historia y en y en reclamar justicia y memoria ¿no? tal es el caso de Mamangélica Mamangélica una mujer que nos ha dado una lección de amor de ciudadanía ¿no? cuando ha luchado cerca a otras mujeres y ha fundado el ANFACEP para para poder ayudar a tantos huérfanos a tantos huérfanos y sin y sin desmayar sin tenerle miedo a nadie ni a las autoridades que muchas veces la ningunearon nunca le hacían caso le rompían el papel la violentaban con golpes la sacaban de los lugares donde ella tenía que poner una denuncia nunca la escuchaban a pesar de eso ella siguió ¿no? entonces una nos demostró valor nos demostró coraje y nos y nos sentimos tan orgullosos de esa mujer y en nombre de Mamangélica orgullosos de todas las mujeres de todos los varones de todos los chicos también que han salido adelante yo creo que somos un país dentro de todo un país fuerte ¿no? con con mujeres y hombres que luchan desde adentro desde abajo y por ello pienso yo que una coyuntura como la que tenemos actualmente tenemos que con dignidad pedir o llamar a la gente que que realmente no vamos a permitir ¿no? que se repita la historia no puede ser no puede ser por dignidad memoria por memoria y la memoria también tiene que ser democracia muchísimas gracias Consuelo han mencionado justamente algo importantísimo que es este proceso denominado desplazamiento forzado ¿no? que es una consecuencia de esta violencia y nosotros nosotras queremos mencionar esto porque abarca también otro tipo de de violencia como es la discriminación ¿no? y justamente para ello también vamos a tocar este tema dentro de una de las salas que tenemos en la muestra permanente que es la sala de desplazamiento forzado entonces vamos a retornar a nuestra muestra no sin antes mencionar que esto también forma parte de un homenaje al señor Julio Constantino Geriel Guera tu padre Consuelo quien no solo como nos comentabas no solo fue un gran docente sino también se desempeñó ¿no? como en un momento como alcalde nos dijiste también de Santiago de Paucaray ¿no? aparece también en el video homenaje del distrito de la creación del distrito aparece el nombre de tu padre entonces esta visita también es en honor a él ¿no? le agradezco mucho Cintia agradezco a LUM por eso por nombrarlo a mi papá y a propósito del distrito de Paucaray efectivamente mi papá estuvo en la creación del distrito de Santiago de Paucaray fue alcalde fue el que hizo llegar la carretera por primera vez a Paucaray me siento tan orgullosa de él y saludo a todos los paucarinos al distrito de Paucaray porque están de aniversario justamente por la creación como distrito mañana el viernes están de aniversario así que desde acá un abrazo fraterno y a todos los pobladores paucarinos a toda la provincia de Sucre muchas gracias gracias entonces vamos a retornar a la muestra permanente también para escuchar tenemos aquí algunas participaciones creo que Carmen estaba levantando la mano Carmen quisieras comentarnos también acerca de de tus memórias tus recuerdos con respecto a este tema o al periodo te escuchamos Carmen buenas tardes ¿cómo están? ¿me escuchan? sí te escuchamos muy bien aquí Consuelo mi nombre es Carmen Ramos me han hecho recordar una anécdota yo estuve en uno de los juicios de mamá Angélica porque vivía cerca en Lima en Afonso Barten y me acuerdo que vi la violencia del Estado contra las personas que estaban denunciando ¿no? el juicio lo prolongaron lo atrasaron y lo prolongaron hasta las 3 de la mañana porque yo me quedé en ese juicio hasta las 3 de la mañana y mi indignación fue tanto porque vi la burla que el juez cometía porque se sonreía porque las señoras que estaban ahí sentadas que eran mayores las señoras ayacuchanas se quedaban dormidas en pleno juicio y eso fue una indignación que yo observé porque estaba ahí tenía la sensación de quererme levantar y enfrentar al juez pero no quería tampoco alterar el proceso del juicio ¿no? esa es una anécdota que yo viví también me acuerdo también una experiencia que yo tuve de violencia del Estado en el 91 este cuando yo estaba ya embarazada recién casada mi esposo era mamitis me gustaba ir siempre donde la mamá y un día este su hermano que era abogado le dice que había encontrado una revista y como él pintaba cuadro le dice este quiero que me pintes este cuadro ¿no? entonces él de retorno a la casa reyendo la revista en esa época ya estaba al toque de queda entonces él viniendo para la casa en bicicleta la policía lo detiene y se lo llevan a la discote y lo querían procesar por terrorista porque tenía una revista que en uno de los artículos era que hablaba del comunismo y me acuerdo que vino la discote a mi casa registró toda la casa desarmó la cuna ¿no? lo que yo había comprado para mi hijo recién nacido me acuerdo que vinieron tres carros patrulleros perdón es totalmente comprensible son me llevaron me llevaron este a la carcelita era muy feo el lugar la cosa que felizmente que es lo que que tuve ventajoso es que tenía un padre fiscal y una hermana que trabajaba en la fiscalía y eso evitó que que lo que lo denunciaran por terrorista ¿no? por una simple revista y por no pararse en el momento que la policía lo llamó lo llamó ¿no? eso fue su salvación ¿no? que a muchos peruanos pues no no tuvieron ese privilegio de tener un padre que era fiscal ¿no? entonces este si ha habido mucha violencia en la capital también ¿no? esa esa violencia que ha quedado en la impunidad hasta el día de hoy ¿no? entonces este hay muchas heridas que no se sanan porque están ahí platentes gracias no gracias a ti gracias por compartir esos tus experiencias y ese sentimiento claro que yo creo que son esas memorias esos recuerdos que de alguna forma nos tienen que dar fuerza nos hermanan también ¿no? como país como sociedad que tenemos que seguir trabajando para para fortalecernos y y sobre todo para que no volvamos a repetir la historia sí sí porque este nuestro país hay mucha impunidad hay muchos casos que no se han resuelto en el en este el informe de la memoria demuestra que hay casos que aún no han resuelto y y hay y lamentablemente lo que te graban el grupo Colina hay muchos que aún viven en total impunidad y todavía tienen un sueldo y tienen un cargo y son parte del estado ¿no? y lamentablemente son cosas que nadie sabe que no se que no se hablan están ahí pero nadie quiere tocar ¿no? nadie quiere como quien dice ver debajo de la alfombra pero debajo de esa alfombra hay vida hay gente que aún sigue viviendo con eso ¿no? con ese dolor ¿no? con ese día no cerrada con esas madres esterilizadas que tienen treinta y treinta y seis años en un juicio treinta y dos años en un juicio ¿no? como la muerte del abogado este ayacuchano ¿no? este Burgos ¿no? son treinta y dos años y sigue un proceso eso no es democracia eso no es democracia creo yo gracias muy amable totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo muchas gracias a Carmen bueno Consuelo también por haber propiciado justamente esta boqueada de justicia también a través de nuestro testimonio ¿no? y es muy importante para mí muy preciado reconocer el testimonio como una forma también de hacer que esta memoria sea una memoria que defienda los derechos ¿no? que a través de nuestras memorias podamos visibilizar qué tipo de violencia se dieron en nuestros entornos y que si bien hemos vivido el mismo periodo en espacios quizás en un mismo país hay un enfoque y una vista diferente entonces por eso les agradecemos bastante y aquí tenemos un comentario de Facebook también porque nos están viendo por ahí de una participante que se llama Fernanda y es de Ecuador y nos dice que que Perú es como su segunda tierra y que conoció mucho más al Perú justamente a través de este periodo ¿no? a través de su visita en el UMI y de la importancia de la verdad y memoria también te agradezco Consuelo por tu ceremonia y algo de lo que hemos mencionado es este término desplazamiento forzado ¿no? y para ello dentro del lugar de la memoria dentro de nuestras salas mencionamos que el desplazamiento forzado quizás puede ser reconocido por algunos algunas con el término de migración sin embargo ¿no? esta migración podríamos decir que se hizo en condiciones precarias y que violentó justamente varios derechos de las personas de diversas regiones entre una de ellas entre una de ellas la más afectada la región de Ayacucho de Apurima Juancabelica y Junín ¿no? para ello para conversar un poco más sobre el desplazamiento y a qué se enfrentó también a qué se enfrentaron las familias y Consuelo nos va a comentar acerca de ello a través ¿no? de las historias de su familia el desplazamiento como les decía básicamente nos impulsó a adecuarnos en espacios distintos en el caso de mis hermanos mayores que ya estaban en la universidad tuvieron que salir a la costa en un principio salimos todos a la costa a la costa a Lima y de Lima salimos viajamos a Ica porque mi papá ya se imaginará que en esa foto que Cintita ha puesto somos una familia numerosa y se imaginarán que en aquella época yo tenía más o menos ocho años creo yo y mi hermano mayor tenía veinte años diecinueve años más o menos entonces estaba ya en la época universitaria los dos mayores estaban en la universidad entonces se fueron a Ica a estudiar y por eso es que nosotros inicialmente venimos a Lima y luego fuimos a Ica pero como éramos tantos y mi papá con su sueldo de profesor era era imposible imposible mantenernos entonces este tuvimos que otra vez ser ¿no? por la situación forzados a viajar a Puccio que era una ciudad un poco más cómoda económicamente hablando y y también porque mi papá tenía conocidos que podían ayudarlo en Puccio con una vivienda en este caso un amigo de su padre del abuelo nos facilitó una casa para poder vivir entonces por eso fue Puccio una ciudad más viable para vivir después de haber sido expulsados de Paukaray entonces estuvimos en Puccio mucho tiempo y y era una ciudad como intermedia para mi papá para ir a ver a sus padres porque por otro lado o sea esta esta violencia este esta irrupción tan traumática a nuestras vidas no solamente nos aleja de nuestro pueblo sino también nos aleja de nuestros seres queridos y en el caso de mi padre este como hijo único abandonó a los a sus padres que eran ancianos los los padres de mi papá no quisieron venir con nosotros ancianos acostumbrados a vivir en su tierra en Paukaray pues tenían mucho miedo mucho temor de dejar sus cosas entonces ellos se quedaron allá entonces mi papá era como Puccio era como una ciudad muy estratégica para ir a ver a sus padres para para venir ahí a ver a sus hijos que estaban en época universitaria entonces este bueno nos costó muchos años de reacomodarnos y de poder salir ¿no? y esta esta etapa del desplazamiento o esta forma de salir de nuestras tierras trae muchas consecuencias ¿no? a mi madre por ejemplo nunca más la vi nunca más la vi hilar mi mamá mi mamá era una mujer que hacía de todo trabajaba en el campo hilaba hacía mantas acá telar de cintura nosotros le llamamos agua ¿no? mi mamá se dedicaba a hacer mantas hilando pintaba las lanas con unos polvillos que llegaban allá hacía este era alfarera hacía cosas muy lindas con sus manos con la arcilla entonces este esas cosas que yo vi de niña esas labores que mi madre hacía nunca más pude ver porque en Puccio la dinámica ¿no? de sus quehaceres cambió totalmente primero seguramente no tendría los materiales que tenía en su tierra ¿no? no estaba en su casa no estaba no estaba pronto no estaba a disposición quiero decir sus utensilios sus materiales para poder seguir haciendo sus labores entonces fue muy duro la verdad para mi mamá yo la veía y aparte de eso como les decía al principio sobre todo este estigmatizada por ser de afuera por ser campesina por su modo de vestir o sea y por su porque también aunque mi madre habla quechua y español pero igual ¿no? por ser quechua hablante y todo eso entonces este realmente fue difícil pero pero en esta foto ahora veo la última foto con mi papá mi papá al final estuvo muy orgulloso ¿no? porque sobrevivieron sobrevivieron a todo a todos estos años de intensa lucha ¿no? y bueno eso es lo al final lo bonito que se llevó mi papá todos todos felizmente lograron terminar sus estudios todos son profesionales los once entonces eso fue su orgullo y su y el resultado de su de su tenacidad y de su coraje ¿no? y de su terquedad nunca se dejó vencer exactamente hemos mencionado hace un momento de que el desplazamiento es violencia pero que por mucho tiempo no se reconoció así se reconoció como una migración que muchos medios de comunicación hablaban sobre el campo a la ciudad ¿no? dividiendo quizás o minimizando la gran diversidad cultural ¿no? que ahí en nuestro país como tú mencionas tus padres eran bilingües ¿no? hablaban tanto quechua como español ¿no? y además también como hemos mencionado de diversas regiones ¿no? quizás el quechua es una familia lingüística en realidad entonces hay quechua ¿no? hay acuchano que es el quechua que habla de tu familia en Cusco en Junín ¿no? entonces hay una gran variedad y eso es lo que tú mencionas que se ve invisibilizada de cierta manera ¿no? por justamente el desplazamiento entonces vamos a mencionar de que a pesar de todo ello hubieron algunas oportunidades ¿no? como tú has mencionado tanto de la educación superior de tus hermanos de tus hermanas así como también de que tu padre pueda seguir con la docencia entonces para ello para comentar también un poco más de cómo mantuvieron esta diversidad cultural en tu familia vamos a ir a nuestra siguiente sala que es nuestra sala de derrotando la violencia de la ciudadanía porque justamente a través de ejercer esta ciudadanía ¿no? que nosotros nosotras vamos a poder vencer a la violencia no sin antes también mencionarles a nuestros participantes si ellos y ellas también reconocieron o conocen ¿no? personas que quizás tuvieron que salir de sus lugares de origen ¿no? para poder pues buscar un espacio seguro en otras razones o en su propia región entonces también les invitamos les invitamos a hacer ese ejercicio ¿no? de reconocimiento mientras vamos avanzando hacia nuestra siguiente sala que está en nuestro segundo nivel para ello quizás para las personas que han visitado el LUM de manera presencial reconocerán esta rampa que es la rampa para ir al segundo nivel y en esta rampa también vamos a ver información acerca del desplazamiento aquí nos menciona que la región ¿no? la ciudad de Ayacucho creció un 65% entre estos años y la región de Lima va a crecer en un 34% ¿no? como les mencionamos las personas desplazadas no solo lo hacían hacia la ciudad de Lima sino quizás en sus propias regiones o regiones aledañas como nos ha contado Consuelo entonces también como les digo hay una cierta cantidad de habitantes mucha ¿no? la que se acrescenta durante esta época ¿no? de una vida que se hace en comunidad a una vida en ciudad ¿no? entonces vamos a conocer nuestra siguiente sala porque dentro de la sala derrotando la violencia de la ciudadanía vamos a poder observar que nosotros como ciudadanos y ciudadanas con nuestros talentos nuestras habilidades también podemos defender los derechos humanos y es el caso de Consuelo ¿no? Consuelo que nos ha contado que ella estudió odontología pero es una gran artista y nos va a comentar también dentro de esta sala un poco como ella ha mantenido su identidad cultural a través ¿no? de su música entonces para ello tenemos esta sala como les comentábamos que es la sala derrotando la violencia de la ciudadanía donde vemos tipos de organizaciones para vencer la violencia las organizaciones populares las asociaciones de víctimas con sus diferentes actividades en cada una de sus regiones y también las organizaciones culturales ¿no? que es a través justamente de diversas acciones como por ejemplo la muralización las vigilias las marchas las incidencias ¿no? dentro del espacio público nos han ayudado a pues defender y también denunciar estos actos violentes entonces justamente ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con Consuelo acerca de ello ¿no? de su música entonces para ello tenemos esta sala adentro que es la música durante el periodo y también cómo repercute esto ¿no? en nuestra identidad Consuelo quisieras contarle un poco sobre ello sobre cómo es que la música te ha ayudado aperturado ¿no? a poder mantener esa identidad contarnos sobre ti sí realmente la música es un yo creo que es ha sido un vehículo fundamental para sobre todo para preservar el quechua en mi caso en mi caso si uno hubiera cantado si uno hubiera recordado la forma de canto que aprendí de niña de la voz de mi padre hubiera olvidado fácilmente tal vez el idioma porque primero en Paukaray era muy difícil hablar el quechua porque mi papá era mestizo y además se prohibía mucho hablar en quechua en las familias mestizas entonces mi madre que era quechua hablante y los abuelos a escondidas nos hablaban pero ya mis hermanos menores vivieron otra situación en Pukio ya nadie hablaba quechua entonces la música a mí me ayudó en ese sentido a recordar el quechua y no olvidar y en esta época yo he visto y cuando he ido incluso después a la universidad de Aica he visto que estas comunidades también nunca perdieron la alegría de su canto de su danza de su baile de sus costumbres se trasladaron con todo o sea cuando te desplazan a una ciudad donde donde no eres parte pero que traes con todo te trasladas con todo o sea lo que no te pueden quitar es tu identidad y eso yo creo que con los años se ha demostrado por eso que tenemos asociaciones clubes aquí en Lima ¿no? de distintos lugares la gente se ha agrupado y ha preservado sus costumbres de otra manera pero igual en esencia creo yo sí se ha preservado eso y la música ha ayudado muchísimo y la música también sabemos todos que ha sido un instrumento de denuncia ¿no? de denuncia de graves violaciones a los derechos humanos ahí ha habido actores que han aparecido actores conocidos artistas conocidas actores como como Ricardo Dolorier como Carlos Falconi como Ranulfo Fuentes que a partir de su música y de sus narrativas han contado la historia de Yacucho ¿no? pero también están los actores y los músicos populares que en sus coreografías por ejemplo en los carnavales me acuerdo mucho cuando venían acá al estadio no al a la plaza de Hacho a la plaza de Hacho reproducían los hechos tan dolorosos pero de una forma que tú podías hasta bailar o sea la capacidad de la resiliencia del cual hablabas tú al principio ¿no? como el ser humano como las personas podemos seguir viviendo seguir estando y y de una forma bella también de una forma bella y y la música ha embellecido tal vez ese sombrío pasado esa época dolorosa si la música ha hecho que que la vida sea más llevadera y la música también de alguna forma nos ha atado a nuestros lugares nos ha atado de una manera tan bonita ¿no? siempre hemos estado por lo menos en mi caso siempre hasta ahora recuerdo esa época de canto de música de de esa de celebrar la vida cada vez que uno por ejemplo sembraba cada vez que uno cosechaba esa alegría de de vivir en eso en esas en esos pueblos pequeños no nos lo han quitado felizmente felizmente ¿no? y nos seguimos con eso y tratando de reproducir eso tratando de 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 seguir cantando y y y seguir llevando de alguna forma un pedacito de ese país muchos muchas veces olvidado ¿no? muchas veces estigmatizado también históricamente siempre los pueblos tradicionales han sido como 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 ya muchos gobernantes también nos han llamado ¿no? ciudadanos ciudadanos de de tercera categoría que se yo ¿no? o sea pero estamos aquí estamos aquí nosotros cada vez las mujeres y varones y toda la toda esa sociedad sobre todo ayacuchana sufrida y y y y y violentada en sus derechos fundamentales cada vez renace ¿no? renace ante la impunidad renace ante el olvido y renace ante ese negacionismo que que ahora estamos escuchando que por ejemplo las esterilizaciones forzadas no son no han sido esterilizaciones han sido planificación familiar por favor o sea por eso ¿no? pero felizmente estamos 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 aquí con vida para decir las cosas como Mili decía la verdad ¿no? decir la verdad nadie se está inventando nada ¿no? estamos diciendo la verdad estamos teniendo memoria ¿no? que es importante exactamente hemos abordado el el tema de la de la música porque no solo va a representar nuestra identidad sino también la de nuestra familia ¿no? Consuelo también está tratando de mantener eso también con sus hijos es por eso que que estamos mostrando también estas fotografías que acompañan también este ideal de mantener esta diversidad a través del tiempo y tenemos aquí Consuelo algunos comentarios ¿no? tanto de Facebook también que que nos están contando acerca de qué es lo que nos mencionan ¿no? por ejemplo Melva nos dice que a pesar de que aún quedan cicatrices desde los 90 no están curadas del todo ¿no? porque es importante justamente esto para entender nuestra historia aprender y dejar de estigmatizar es una de las cosas que tú mencionabas que puede suceder también desde nuestra identidad ¿no? estigmatizar nuestra música nuestro idioma ¿no? nuestra vestimenta nuestras tradiciones costumbres ¿no? festividades así mismo Mili que está acá ahora aperturado su casa muchísimas gracias a Mili también nos está contando su experiencia dentro de la comunidad de Pamplona Alta y Villahermosa en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo que son justamente las comunidades donde ella labora y que hay familias desplazadas y que ella conoce esos testimonios y cómo se trasladaron hacia la ciudad de Lima ¿no? que es lo que hemos preguntado antes ¿no? cómo es que nosotros las personas que vivimos o que hemos nacido en ciertas regiones vemos la llegada de otras personas ¿no? no conocemos exactamente por qué están llegando y si quieren llegar ¿no? porque estas personas realmente no están viniendo como el término que utilizaban por mucho tiempo ¿no? invasores invasoras no están viniendo a invadir nada ¿no? al contrario están lamentablemente desplazándose forzosamente ¿no? por acá también Marino nos agradece muchísimo por compartir los testimonios que son también reflexiones para que la historia nos repita y él envía su solidaridad a las familias que han sufrido la violencia durante esos años y es justamente ello que nos va a hacer retornar nuestros grandes comentarios a esta sala que es la sala mamangélica nosotros le hemos pedido a Consuelo que parte esta que es nuestra sala final no pueda acompañarnos con una canción que ella le dedicó a mamangélica Consuelo nos va a dar la apertura porque luego vamos a presentar la canción completa y una parte también de visibilizar su música escuchamos muchas gracias cintia si mira esta sala si cuantas veces hemos ido antes de la cuarentena ahora no podemos ir pero bien por recordarnos y recordar a mamangélica es imposible no hablar de mamangélica cuando se habla de la época del conflicto armado mamangélica como ya creo que habíamos dicho es un símbolo de coraje es un símbolo de valentía y de amor puro yo creo que con ella renacemos ante tanto atropello y ante tanta impunidad entonces en memoria de ella y en memoria de su lucha por su hijo arquímedes esta canción lo escribió Marino Martínez que justo ha comentado es mi compañero y él escribió esta canción para dedicárselo a mamangélica mamangélica justo unos meses que falleciera nosotros no sabíamos que estaba enfermita nada queríamos ir a dedicarle esta canción y lamentablemente no pudimos no llegamos a tiempo falleció antes entonces esta canción lo hizo él y yo lo adapté al quechua porque quisimos que sea en quechua justamente en homenaje entero por ese amor a su hijo arquímedes a mamangélica y esta canción luego luego lo lo pudimos cantar cuando al año después de su muerte viajamos a la casa y mamangélica pudimos conocer su casa pudimos conocer su historia de cerca las hijas nos contaron más o menos cómo había pasado que a su hijo lo sacaron en la noche y desaparecieron a su hijo como todos sabemos la historia entonces la mamangélica se enfrenta en esta búsqueda incansable de su hijo arquímedes se enfrenta a los soldados o a la policía y le dice si quieren matarme matenme cuánto cuesta tu bala en un momento en la fuga dice esto cuánto cuesta tu bala tengo cinco soles pero primero quiero ver a mi hijo entonces inspirado en este testimonio de mamangélica en la comisión de la verdad Marino compone esta canción que se llama para que regreses se llama en quechua cutimunayquipaj así que quiero lanzar así un poquito y luego Cintia seguramente va a poner la canción completa con mucho cariño para ustedes esta canción cuaida arrosas dam abani hu kichka tukui peabani hu adrosas dam abani hu kichka tukui peabani chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 testimonio. También acá Cecilia, agradecer por tu canción, de igual manera a Jordet y Raúl, dice, romper el silencio es un imperativo, es el legado de las personas como mamá Angélica, así como María Rosa, que te agradece también Consuelo, por compartir tu testimonio y por la canción. No sé si tenemos acá alguien más que quisiera compartir sus sentires, por acá Jorge Antonio creo que desea comentar algo. Sí, sí, Mami, agradecer a Consuelo por esta este testimonio, a través de esta canción hermosísima. Yo estuve en Ayacucho el año pasado, visité Guamanga y realmente hay toda una energía en Ayacucho y también hay varias interrogantes en esa oportunidad que me quedé como una semana yo creo que es muy importante que a través tuyo, Cintia a través del LUM, sería bueno que se pueda replicar este movimiento LUM en el norte, en el sur y en el centro el Perú necesita saber más de nuestra triste y dramática realidad del año 1980 y yo como docente cuando hice esta foto donde hay un profesor y los niños parados porque no tienen sillas yo creo que es muy importante que la educación asuma una responsabilidad y que la educación a través de sus ministerios pues realmente le pongan el énfasis la importancia de la educación pero sobre todo profesores adiestrados en el tema de la educación no adiestrados en apología yo creo que ahí donde tenemos que estudiar la educación es ahí donde debemos tratar de defenderlo y entonces a estos niños que yo trabajo como repito en un colegio que en Vía de Salvador a los niños se les habla sobre la historia sobre estos momentos difíciles y ni un niño quiere que se repita porque ellos no han vivido pero el hecho mismo de relatarle sabemos que Marielena Moyano falleció asesinada en Vía de Salvador entonces si el niño si sabe también parte de su historia entonces yo creo que nosotros los docentes tenemos una responsabilidad tremenda y muy grande de hacer que el niño tenga un pensamiento crítico imparcial sin un tipo de apasionamiento de los profesores sin un tipo de sindicalismo que de alguna manera tengo que decirlo a veces se hace apología y terrorismo y eso hay que cuidar eso hay que advertir eso hay que denunciarlo no podemos permitir que al niño de tercer grado se diga que esto está bien y el terrorismo tuvo que ser así no es así no se puede defender la muerte de esa manera o sea yo creo que necesitamos así como Consuelo necesitamos desagraviar a esas víctimas necesitamos desagraviarla tenemos que indemnizarla hay una convención internacional que dice que esto tiene que ser indemnizado entonces hay muchas familias que realmente solamente encuentran huesos esqueletos y le ponen un nombre para tratar de alguna manera de sustituir al ser perdido entonces yo creo que creo que necesitamos los docentes crear conciencia y todos nosotros cualquier función que tengamos tenemos que de alguna manera desplazar esa violencia pero diciéndose la verdad como decía una compañera que me antecedió eso es todo y creo que gracias porque la mulicia y el huayna y el luchano nos lleva a una sensibilidad y sobre todo que nos ayuda a retomar la verdad de lo que tenemos que protestar y lo que tenemos que decir que esto no debe continuar esto tiene que frenarse gracias muchísimas gracias bueno Consuelo queremos una vez más agradecerte desde el área educativa desde el área de redignificación haber participado con nosotros queremos saber si tienes algunas palabras finales por todos esos comentarios que has recibido sí agradecer a cada uno de los participantes en esta visita agradecer de manera especial a LUM agradecerte Cintia a Diana a todos a todo el equipo que hace posible esta maravillosa forma de llegar estas nuevas formas de adaptarse a esta realidad que vivimos todos toda la humanidad está de cabeza con el coronavirus así que me parece tan importante estos espacios en este sentido una vez más de verdad agradecer a LUM por la maravillosa labor y bueno solo decirles que que somos memoria somos memoria y vamos a tener que florecer cada vez que necesitemos florecer ante ante el olvido ante la injusticia y ante la impunidad vamos a tener que reponernos y florecer eso es eso es mi mensaje las mujeres vamos a tener que sobrevivir a muchísimas violencias y y esperemos este más bien no acostumbrarnos y y y y hablar y hablar hablar denunciar eso yo creo que es un mensaje final porque estamos estamos viendo no solamente la violencia política me refiero a todo tipo de violencia la violencia física en una sociedad que todavía es inmensamente machista las mujeres no nos callemos por favor las mujeres tienen que hablar empecemos a hablar y a denunciar y a decir las cosas por su nombre como decía mil y otra vez la verdad la verdad nos hará libres alguien dijo verdad entonces un abrazo a todos con mucho cariño y que la música viva en ustedes que les haga vibrar y que sea un vehículo fundamental para unirnos para abrazarnos un abrazo muchas gracias muchísimas gracias Consuelo entonces para finalizar vamos a pedir a nuestros participantes para tomar nuestra foto final Consuelo las personas que puedan aperturar sus cámaras para tomarnos una foto con Consuelo pueden hacerlo ahora quizás en este momento no lo podamos hacer con una reacción que es la que veo que están utilizando la que ustedes más quieran también pueden pues enviarnos sus cariños entonces a la cuenta de tres vamos a tomar la fotografía muchas gracias ya podemos conocerles hemos estado juntos juntas durante una hora y un poquito más y ahora bueno podemos ver sus rostros ahí está entonces está Miguel, Jorge Sandra Valeria ahí está por acá María Rosa ahí está Elizabeth perfecto muy bien entonces a la cuenta de tres vamos a tomarnos una fotografía ¿sí? una dos y tres ahí está muchísimas gracias a todos y a todas por participar ¿no? a Consuelo una vez más ya saben que para seguir las actividades del lugar de la memoria lo pueden hacer a través de las redes sociales Facebook Twitter Instagram en YouTube donde va a estar colgado esta y otras visitas que tenemos ¿esta va a estar colgada también? sí sí estamos en vivo ahorita Consuelo por Facebook y los comentarios que están van a estar o se van a borrar sí ahí están porque podré responder a cada comentario por favor muchísimas gracias por sus comentarios por sus lindas palabras y por participar sobre todo gracias gracias a todos y a todas vamos a estar haciéndoles llegar a una pequeña encuesta para que nos ayuden a seguir mejorando en esta y otras actividades del área educativa muchísimas gracias a todos y a todas hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego